y de respuestas, de intereses, de suerte y de pasiones porque una persona tiene mucha cara, cada una se expresa creable es quien te va a ser liberal y quien impulsa a levantarse cada mañana porque una persona mucho más de una profesión y porque no es rato ni su idea, es el encuentro de esos mil de te múltiples entre todos los lectores del país, trae todos los rapíes unirte a la industria, unirte a la industria ¡Mucho malo!